¡Sian bienvenidos a un nuevo video de Koolik, Koolik y un nuevo video para la semana! ¡Suscríbete! 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 ¡Está listo! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 Recuerden que estamos en tocinar este video por... Por... ...Cacú Para... ... Vidéos de Ricky ... Agua no me alcanzaron No, 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 no. No, 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 no. ¿De dónde estoy yo? Ah, ok, ah, 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 ok. ¿Por qué me estoy? No sé. Ahí viene algo. No sé si... ¿Qué? Es que no veo nada, no veo nada, chicos. A ver, iluminenme. ¿Dónde están ellos? ¿Qué? Es que no veo nada. No veo nada. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Ah, no puede ser. ¿Qué? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Qué extraño, güey. ¿Qué pasó? Ok, regresamos. No sé qué pasó. Una combinación con el otro y con el otro. Me pasaron, no sé qué pasó, pero... Fue épico. Esa parte fue épica. Fue muy épica. XD Voy a poner aquí XDXT ¿Regresamos? Para que me denme la fonte el día de hoy, chicos. ¿Cuáles son cuatro personas, creo, o qué? ¿Cifo hay cinco o cuatro? Y el setembre. A ver. No, no tiene nada con esto. A ver. Aquí no hay nada por ahora. ¿Qué? Ah. ¿Me da like? No, no. No me da like. Ok. Ok, esta parte de... Aquí no hay nada. Voy a revisar en los cajones que no he revisado nada. Para conseguir el crucifico que una vez lo conseguí y capturé a un monstruo de esos. Creo que fue a Gus o al otro. Al otro. O fue el otro. ¿Vuelta a doce? Por ahora vamos bien. Voy a esperar. ¿Qué pasó? No hay nada. Ok, vamos a buscar acá. No. ¿Por qué me estoy escutiendo? No tiene sentido, mi vida. A ver. Todavía no hay nada. ¡A ver! ¡Vamos! Cuidado. Sí viene, sí viene. Sí viene. Sí viene. Sí viene. Sí viene, sí viene. ¿Sobrevivió? A ver. ¿Hola? Ok, sobrevivió este. Por lo menos sobrevivió alguien. A ver. ¿Cuántos? ¡No! Sobrevivieron casi la mitad. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Sobrevivió otro! ¿No? ¡Ah, sí! ¡Sobrevivió! ¡Sobrevivió otro! ¡Murió otro! ¡Sólo murió uno! ¡Ah, ok! ¿Pero por qué se tarda mal? ¡Mucho! ¡Ah, ok! Ahora. Ok. ¿Llevamos cuántos acá? Ok. Sí, sí, es cierto. Aquí se pone el lo turbio. No, no lo mire, no lo mire. No lo mire, 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 no lo mire. Ok, ok, yo, esto será difícil de mirar. No, este es el otro más complicado. Este es el otro más complicado que usted diría, bro. Por favor, bro. Bro. ¿Qué? No, bro. ¡Ay, sí, no, bro! ¡Ay, casi me he oído, eh! Eh, cuidado, cuidado. No, no, no puedo mirar abajo. Ok. ¿Está bien? ¡Ay, no lo vi! Ok, gracias. Por fin algo bueno. Puerta 20. 20. 21, claro. Vamos por la puerta 22. Ok, chicos. Se pone lo turbio. A ver. Yo sé cuándo pasa algo, eh. Es la primera vez que me sale algo así. Uy, sí, vida, sí, vida, sí, vida, vamos. Tengo buena suerte. Uy, pero no veo nada. A ver. Ok, ok, ahora sí. Ok. No veo nada. Por acá. Ay, una monedita. Ok. Ahí vamos. Ahí vamos viendo qué pasa. No creo que... ¡No! ¡Ay, por fin! Algo bueno. Ok. Voy a dejar de alumbrar que otro está alumbrando. A ver. No. Ah, listo. Por fin luz. ¿Yo? Ay, qué miedo. Eso es lo más turbio en Doris. Lo más turbio. No, no me digas que murió. Ah, no, no murió. Hay que esperarlo porque se perdió. Se perdió él. Vamos a buscarlo, eh. Creo que lo vamos a buscar. A ver si se perdió algo así. Ah, no. Ah, sí, ya. Ahora sí. Puerta 23. Ok. Vamos por la puerta 24. Esta ya ha pasado la puerta. Aquí vienen los ojos, ¿no? Ah, no. Y muy bonita. Ah, sí. Porque no sé si no hay nada. Soy el único que tiene cinco monedas, ¿eh? Ay, qué es eso. Ay, parece que... Ay, parece que... Esto, bro. ¿Qué, bro? A ver Puerta 28 Ah, ok Soy afortunado El día de hoy tengo buena suerte Por ahora 29, aquí salen los ojos A la 30 Ay, sí Voy a esperar Aquí salen los ojos A ver ¿Dónde está? Bueno Le acabo el otro Aquí salen los ojos ¿Qué pasó? ¿Se quiere salir? Ay, no puede salir Escóndete Escóndete Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ay, au Casi La llave Tengo buena No, ah Tengo 50 Tengo 50 monedas No me sirve para nada No me sirve para nada Eso Ok Le abro ¿Dónde está? No Uy, ok Extraño Ahí, ahora sí veo los ojos Ahí no puede salir No me digas No me digas No me digas No me digas Está tarde Si era Ay, no puede ser Ey ¿Por qué te quedas? Ay, no te quedas Acá Qué hago, qué hago Qué hago, qué hago Qué hago, chicos Ah No, ya vale No puede ser No, ya vale No, ya vale No, ya vale Ah, no Ah, no, la que va Por lo menos llegué a esa parte Y Y Y Y Y Y Nos vemos Hasta la próxima Bien Feliz Que Nos la conocí Hace tiempo Teniendo Eso Pero Que la pasen bien En el fin Así que Adiós Suscríbanse Adiós 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 Gracias.